Es un buen día estar acá mostrándoles cómo terminamos una obra que se prometió 8 veces en 15 años. Y nosotros en un año la estamos mostrando terminada y la semana que viene están haciendo las pruebas técnicas, las turbinas empiezan a funcionar. Y lo más importante es que le van a duplicar la capacidad de energía, no solo a esta ciudad, también a Miramar, a Necochea, a Balcarce. Eso es lo que nos identifica, el hacer, el decir haciendo. Porque después de tantos años, donde hubo tantas promesas y tantos anuncios y tantas cosas donde no se cumplió, lo que hace que el cambio de verdad sea cambio es venir cuando la obra está terminada. Así que muchas gracias por este acompañamiento, muchas gracias por no perder la esperanza y gracias a todos los que todavía todos los días siguen apostando porque estas cosas pueden hacerse realidad. Gracias. Esta obra va a promover de electricidad, por lo menos, durante más de 10 años en la ciudad de Mar del Plata, armando un paraguas sobre todo del crecimiento de la ciudad y sus necesidades, tanto habitacionales como comerciales. Es una obra específica, propia y original del gobierno del presidente Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal.